Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Entre Bits. Estamos aquí hoy con grandes amigos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy emocionado este nuevo episodio de Vida Entre Bits porque por primera vez no vamos a estar solos, nada más Artemio y yo, sino que tenemos un gran amigo invitado que se llama Brian Cubría y es un excelente músico. De hecho, es el que hizo la cortinilla, el intro que escuchan en cada uno de nuestros episodios. Y haciendo spoiler un poquito del juego que escogimos para discutir, que es Ocarina of Time, se me hace como una gran opción para Brian porque es un juego creo que muy musical, que además en el nombre tiene un instrumento musical. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien aquí. Muy contento de poder platicar con ustedes y platicar de igual de Ocarina of Time, que me encanta. Es muy importante ese juego para mí y en general. Entonces creo que se puede hablar mucho de él sin cansarse. Sí, sin duda hay muchos temas que hablar. Bienvenido, Brian. Un gusto que estés por acá. Gracias. Iba a decir yo que pues llevamos ya un buen tiempo hablando, ¿no? Al menos un par de décadas de este juego. Sí. Y no me canso. Creo que hay muchos comentarios siempre interesantes y nuevos acercamientos. Y creo que una cosa de la lista que nos mandaste escogimos al final esta es porque es algo que obviamente tenemos que tomar en algún momento. Este juego es muy emblemático. Y además del lado musical creo que le da un ángulo interesante que no es tal vez la misma discusión de siempre. No sé qué opinas tú, Artemio, de eso. Sí, estoy de acuerdo. Para no abordarlo de los mismos ángulos, me pareció una gran opción que propusiste, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿en qué momento de tu vida llega a Ocarina of Time? ¿Y qué estaba pasando tanto en la industria como en tu vida personal? Pues creo que salió en el 98, si mal 98. Era bien chistoso porque yo nací en el 90, entonces cuando estaba Link to the Past para mí era un juego como de gente más grande, ya de más adulto. Entonces nunca le entré realmente y en realidad le entré a Zelda ya bien en este juego, ¿no? O sea, fue tu primer Zelda. Fue mi primer Zelda realmente y era de mi hermano. Mi hermano tenía su Nintendo 64 y tenía este juego y lo jugaba mucho. Me acuerdo que estaba muy clavado, él estaba así contentísimo. Era el evento del año, ¿no? El Zelda Ocarina of Time. Y sí, yo lo veía al jugar y luego un par de personas en mi escuela también lo empezaron a jugar. Y entonces, francamente, no me acuerdo bien como qué fue lo que me atrapó. Porque igual yo pensaba Zelda, ¿no? Como, bueno, es que es un juego que no es para mí. Pero bueno, a lo mejor ya estaba como un poquito más en edad. Y no sé, yo siento que es un juego que, no sé, estás un ratito en donde sé que estés y como que te atrapa. Como que te atrapa desde varios ángulos. Y eso, 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 eso es como de mis primeros recuerdos. Como están con Kitty Forest. Y de repente ya estar un montón de tiempo jugando. Y sobre todo me acuerdo mucho de lo primero que me acuerdo de mis primeras memorias es... Jugué tanto el juego de niño que yo pensé que ese era el juego, ¿no? Y yo era un chavito. Entonces para mí era como más que suficiente. Y era tan críptico y todo tan misterioso que de repente... No sé, me la pasaba semanas o meses. No sé cuánto tiempo estuve de niño hasta que mi primo me dijo... No, que te conviertes en adulto y hay todo otro set de cosas y vas a otros lugares, ¿no? Y yo me quedaba así como que no lo creía, ¿no? Era una época, como dices Artemio, bueno, lo que me recuerda a lo que la industria era en ese momento. Una cosa muy diferente porque pues no había YouTube. No había manera como de confirmar todos los rumores que había, ¿no? Y este juego fue uno que tuvo muchísimos rumores alrededor de él. Y eso era muy padre porque era como este mismo sentido de exploración que ya el juego como desborda. Y que te hace pensar como, bueno, ¿qué tantas cosas hay por ver? Pero aparte, ¿sabes? Como podías inventarte cosas que viste o la gente se inventaba cosas que vio y te decían y te las podías creer, ¿no? Porque decías, híjole, es que hay tantas cosas, o sea, que ¿por qué no, no? O sea, ya me ha sorprendido varias veces. Creo que eso que dices es muy de, en ese entonces, que, bueno, Club Nintendo era como esta revista que estaba y que a lo mejor muchos usaban para guías, pero el tiempo de mi tío que trabaja en Nintendo me dijo, o mi primo que está en Estados Unidos y que su amigo es japonés, le contó que su pariente de no sé qué. Y sí, era posible, ¿no? En ese momento eran tan extraños los videojuegos, tan extraños los videojuegos como en la cultura, que sí, ¿qué pensabas? Podría ser, porque sí he visto cosas así en otro lado, pretiempos de creepypasta, creo también. Y bueno, también yo creo que siendo un niño, ¿no? Y no sabiendo como... Exacto, porque justo ahora que lo mencionas, no quiero tomar ahorita la atención, pero es muy interesante el contraste porque tú lo jugaste a los 8 años y yo lo jugué a los 24. Y digo, porque lo jugué desfasado, o sea, yo tenía 22 cuando tú tenías 8. Y también yo tenía acceso a internet de 4 años atrás, entonces vivía esto desde una perspectiva completamente distinta. Pero de todas maneras tenemos... Sí, bueno, no el futuro, sino mi presente era muy distinto, ¿no? O sea, yo estaba en la universidad, yo vivía del lado de PlayStation y todos, bueno, no todos, varios de mis amigos tenían su Nintendo 64 y ya lo veía desde esta perspectiva de... Ellos nada más tienen un juego al año, ¿no? Nosotros tenemos así las bocanadas de juegos de PlayStation 1, ¿no? Y también se retrasó un año y eso evidentemente es más difícil que Brian se acuerde, ¿no? A esa edad y qué cartucho haya tenido, qué versión... De eso sí me acuerdo. El hype, ¿no? De eso sí te acuerdo. Sí, pero porque, pues vaya, me gusta mucho y lo sigo jugando, ¿no? A la fecha. Entonces... Pero sí. Para contextualizar un poquito, ya estamos entrando como en materia del juego y esta experiencia de cómo lo conociste. Y sí quiero escucharte, Artemio, que lo digas más, pero quería como poner la clásica información que damos del juego. Este, Ocarina of Time, lanzado en Japón en noviembre. Bueno, de hecho, casi en todos lados en noviembre del... Entre noviembre y diciembre del 98. Este, desarrollado por Nintendo y publicado por Nintendo. Desarrollado particularmente por un equipo que le llaman EAD, este... O Research and Development 4. Y está curioso porque no tiene un director, tiene cinco. Este, que es Toru Osawa, Yoichi Yamada, Eiji Onuma, Yoshiaki Koizumi y Toshio Iwawaki. Y de productor está Shigeru Miyamoto, que es como... Que leí en varias partes y analizando y checando como que estaba lidereando a este equipo que cada uno se enfocaba en algunas cosas. Este, y compositor musical, porque vamos a hablar de eso, yo creo, por mucho. Este, Koji Kondo, que es uno de los campeones musicales de Nintendo, ¿no? De varias, de varias cosas. Eh, el género del juego es 3D Action Adventure. Eh, Acción Aventura, en 3D. Digo, en ese entonces creo que nomás le decían Acción Aventura. Y fue relanzado en el GameCube en el 2002, entre 2002 y 2003. Este, y eventualmente también en el 3DS en 2011. Y el juego es largo, ¿no? No es un juego corto. Pero, este, como dice, contaba Brian en su historia, ¿no? Tiene estas dos partes. Y, y creo que en, en, en lo que estuve haciendo research en general, toma unas veintitantas horas la historia. Y hasta treinta, tal vez cuarenta, si quieres encontrarle todas las esculturas y todas las piezas de corazón y todos los detallitos. Este, pero en sí esa es como la, la cosa técnica un poquito para, por si alguno no lo conociera, que lo, lo dudo bastante. Y, y bueno, tu hermano evidentemente era mayor, Brian, ¿no? Sí, mayores, seis años más grande. Seis, ok. Seis. Entonces, él, él básicamente estaba en su adolescencia, preadolescencia viviendo esto de una manera distinta, ¿no? Sí, supongo que ya venía con el hype de, de A Link to the Past y ya sabía de qué trataba y ya, a ver, pues sí, yo, yo estaba aprendiendo como que, ajá, como que agarras una rama y que la puedes quemar, ¿no? Y para mí era como, es la primera vez que veo esto en mi vida. Está increíble. La verdad es que está muy padre el momento en el que, en el que te tocó en tu vida. Sí, y pues no sé, parte de, de lo que elegí el juego, pues también es este, justo por eso, ¿no? Como por, eh, la influencia musical como tan grande que, que yo me imagino que tuvo en mí. Y sobre todo también está este factor de que tiene, tiene, digo, ya era algo semi común en algunos juegos, pero, pero no era tan común en juegos, eh, mainstream. El que hubiera música por zonas a las que pudieras regresar, ¿no? Y eso le daba una cierta personalidad particular. ¿No era tan común? No, no era tan común en un mundo de este tipo. O sea, en un, en un lugar, eh, en el que tuvieras un backtracking. O sea, hay muy pocos juegos con ese tipo de estructura hasta ese momento en el mapa mainstream. O sea, obviamente tienes Super Metroid, ¿no? Tienes Metroid o tienes Wonder Boy, pero, pero no era así. Y es que, otra como comparación como de lo que era la industria en ese entonces, o, bueno, la gama de videojuegos y, y con ahora es que, bueno, ahora Nintendo todavía un poco supongo, pero, eh, como que a mí se me hizo el salto del Super Nintendo al, al 64, así, eso, ¿no? Como un salto muy grande no es como ahora que cada año tras año como que va mejorando un poquito y que van a sacando entregas y entregas, sino que de repente, eh, si tenían como estas, eh, necesidades o ganas de, 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 de llegar a una nueva, eh, tecnología completamente como diferente de lo que ya estaban puliendo por mucho tiempo, ¿no? Y, 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 desde muchos enfoques y, y yo siento que del lado musical así también. Yo siento que este juego y su música están muy, muy casados. O sea, yo sí siento que, eh, que uno va con el otro y que, no sé, no, no puedo decir que no podrían funcionar el uno sin el otro, porque, pues, no es así, pero, eh, es muy difícil imaginártelo, eh, de, de, de otra forma, ¿no? Como, como, como sin música. Incluso, incluso, incluso como del departamento de audio, no sé, hay, hay una anécdota como, bueno, no una anécdota, sino como una curiosidad de, de, de que lo pueden pasar, eh, sin ver, ¿no? O sea, ha habido gente que lo pasa así, eh. Sí, que el sonido, el diseño de sonido es particularmente ambiental, ¿no? Y, y, y todo eso, ¿no? Como todo el, eh, eh, yo siento que se nota mucho en, 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 como, como decirlo, como en, 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 en qué tan masivo querían hacer que se viera el juego. Que, que me imagino tu arte mío, como lo viviste, pues, a lo mejor, a, a, a mí me pasa, por ejemplo, ahora que ya he jugado muchos videojuegos, que ahora juego uno, y como que ya estoy, eh, luego, luego, encuentro la limitación, ¿no? O luego, luego, como que me da un, me doy una idea de hasta dónde llega, no sé, como la, las físicas, o la interfaz, o, este, pero en ese entonces, eh, no sé, como que todo era muy, como de cualquier cosa podría ser, ¿sabes? Y, y creo que esa es la experiencia generalizada, más en México, ¿no? O más en, en ciertos países occidentales, eh, y, y me parece muy interesante todo lo que mencionas por dos motivos. De entrada, porque Nintendo no estaba preparado para este brinco a 3D, y sobrecompensó, de una manera espectacular, imponiendo, este, pues, los, las, las, no, no modas, sino las, este, las formas en las que se interactuó en un mundo en 3D. Yo creo que justamente debido a que no estaban preparados para el brinco. Ellos, y no quiero adentrarme mucho en ese tema, pues, no tenían esa tecnología, y literalmente la adquirieron de lo que dejó Sega de América, ¿no? Sega de América tenía el Nintendo, bueno, no el Nintendo 64, esa, esa arquitectura diseñada en lugar del Saturno. Hubo una pelea interna, eh, Sega de Japón ganó, se quedó la arquitectura de Saturno, y la de Sega de América con, con Silicon Graphics, la terminó comprando Nintendo, ¿no? Y, porque ellos no estaban preparados para ese brinco, pero, aún con eso, hicieron esta sobrecompensación tremenda en hacer este diseño, y por eso los cinco directores, muy posiblemente, porque cada uno hacía un área distinta, pero impusieron las reglas, ¿no?, de los juegos 3D. Y, y, ahorita que lo, ando, dale, dale. Es que, sí, como son muchas cosas, y quería brincar otros temas, pero, eh, por el otro lado está lo del audio, el, el sistema no tiene, eh, hardware de audio dedicado, eh, lo hace todo con el CPU, y eso también me parece muy interesante, porque tienen que, eh, o sea, literalmente al diseñar el juego tienes que decidir qué porcentaje, digo, no así de cerrado, pero, pero literalmente es lo que estás haciendo, decidir qué porcentaje del CPU usas para audio, y qué parte lo usas para todo lo demás. Claro. Y fue una decisión consciente, pues. Sí, lo cual, sí, como, es que eso, ¿no?, desde el principio, y, 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 y yo siento que, eso, desde el principio que hicieron, es que son como dos horas de música, así, de corrido, eh, yo siento que, el, 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 o sea, Koji Kondo se involucró de una manera muy, muy íntima, así, yo, se nota como en todo el tiempo, que, eh, como cada pieza funciona, para lo que es, y es que, a lo mejor, pues, se dice fácil, o es como, pues, sí, ¿no?, pero, pero, es muy difícil, y sobre todo, como pensando en la, en la gama, ¿no?, la gama de, eh, como colores y géneros, eh, que tiene, el juego, a mí me sorprende mucho que sea una sola persona, que lo haya compuesto todo, ¿no?, porque es, 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 y el uso de los ampleos, los timbres, como que realmente explotaron, yo, bueno, creo, ¿no?, así parece ser, como que explotaron, eh, la, eh, capacidad que tenía, sobre todo en, en comparación con Super Nintendo, ¿no?, que también lo hizo, a su vez, en su época, con aliento de paz. Yo, yo, yo lo que iba a agregar ahí, cuando estabas diciendo, Artemio, es que, eh, este juego también fue planeado para el 64DD, este, originalmente, pero, pero como no le fue, no le fue tan bien al dispositivo, a esa ampliación, lo tuvieron que regresar a la parte normal del 64, y sí tuvieron que limitar algunas cosas, y quitarle algunos features que estaban pensando, pero no, yo creo que también eso los obligó a, como, hiper pulir lo que tenían, porque venían de algo más grande, o más ambicioso, de alguna manera, y sí, y sí se ve también muy cinemático este juego, ¿no?, tiene una historia muy peculiar, este, que se va, o sea, la historia es la que guía parte del progreso del juego, y como dicen, tienen tanta atención en varias cosas, estas cinemáticas también, entre, entre momentos importantes, que te, que te dan toda esta ambientación musical, entonces, sí tuvo que haber sido trabajado muy, muy íntimamente, el guión es importante también en este juego, y, y en empujar tecnología, pues también, eh, no se le puede negar eso, ¿no?, los avances que trajo, como, en los videojuegos, y en la manera en la que interactuas con el 3D, como el, el Z targeting, como el, el apuntarle a las cosas y dirigirte de cierta manera, que lo seguimos usando, de hecho, varias maneras, ahí Nintendo creo que fue medio pionero en esto del 3D, en ciertos géneros, como fue con Mario 64, y con, con Zelda, este, Ocarina of Time, porque sí definió varios conceptos que se han mejorado, obviamente, y ampliado, pero, a la fecha siguen construidos en esos, como, pilares, eh, Sí, sí, son los cimientos, y ahora, dime, dime. Ah, te iba a decir que me gustaría escuchar como tu, con tu, tu historia de, de origen con este juego. Bueno, eso era lo que yo te iba a preguntar, después de, este, de mencionar que, que utilizan el mismo base de engine, ¿no?, Mario 64 y Zelda, pero se van por caminos distintos con esto que mencionas, unos centrándose en el mundo y otros centrándose en el personaje, ¿no? Y intercambiaron cosas, creo que leí que, que el caballo, que, o sea, que Mario querían usar, montaras algo, pero no lo pudieron, y entonces se fue a Zelda, y en, creo que, en, ajá, como que estaban intercambiando y estaban íntricamente, porque, pues, tenías a, a Shigeru, Villamoto, trabajando en, en, en los dos proyectos, o sea, más o menos al mismo tiempo, este, y conectar, no, 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 director en el otro, no, en este Zelda, ya dijimos que él fue el productor, pero, obviamente, había esa conexión de, de información, y, y se nota mucho, y, pues, quisieron abarcar sus propios espacios y explorar sus propias cosas a la vez, pero estaban alimentándose mutuamente, y, y eso hizo que los dos juegos sean, pues, bastante sólidas experiencias. Sin mencionar que, que, justo este cambio de 2D a 3D, lo tuvieron que abordar de una manera de emergencia, y por eso se nota este, este gran esfuerzo y estos cambios, porque cambiaron completamente el paradigma, e, incluso, pues, tomando hardware de extranjeros, ¿no?, en una empresa japonesa, o sea, sí, realmente fueron muchas cosas y lo liberaron muy bien, al grado de que, Sega les llevaba años de, de ventaja, Sony también, y aún así impusieron reglas en el género, ¿no?, eso es, este, muy loable. Y, regresando a tu pregunta, yo, en su momento, pues, lo vi de lejos, lo vi de lejos, este, con amigos míos que, que sí lo vivían intensamente, que se fueron por esa ruta, ¿no?, de, de, de Nintendo, y, y no, la mayoría de mis amigos y yo nos fuimos por la ruta de PlayStation, en su momento abandonando al Saturno de lado, y pasaron varios años, o sea, el juego salió en 98, y fue hasta 2001, quizá, yo estaba trabajando en, en, en una plaza remota, estaba, estaba en Guadalajara, me acuerdo muy claramente, y hablé con un amigo, con un buen amigo que conozco desde el kinder, y estábamos platicando de juegos que no habíamos jugado y que el otro debería de haber jugado, y él, pues, no había jugado Metal Gear Solid y yo no había jugado Ocarina of Time. Y, pues, fue un trato, ¿no?, de ahora que regrese, yo me pongo a jugar Ocarina y tú te pones a jugar Metal. Y, años después, ¿no?, o sea, cuando la tecnología, o sea, ya teníamos Play 2, ya teníamos Gamecube, y, y los juegos ya se veían feos, ¿no?, digo, desde esa perspectiva. O sea, unos, este, han envejecido mejores que otros, pero, pero ya teníamos esa visión, ¿no? O sea, ya, ya era algo que definitivamente nos, nos marcaba, y aún así los dos le entramos y los dos lo dejamos de ver, ¿no? O sea, dejamos de notar ese, está feo a la media hora y ya estábamos inmersos en el mundo, ¿no? Sobre todo porque yo ya lo terminé jugando en Gamecube, en la versión en 480p, en la que venía, en el disco extra de Wind Waker, imagínate. Ok, ok, sí, sí, sí. Ahí también venía el Master Quest, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces yo lo terminé jugando en esa versión, ya años después. Órale. Ok. Y para complementar tu historia, yo tengo una historia bien extraña con Ocarina of Time. Primero, bueno, mi opinión del juego la dejo para más después, pero lo jugué originalmente en una maquinita, de hecho. Y que no sé por qué, había una viejita que tenía la maquinita en mi pueblo, en Michoacán, y en ese entonces, una viejita que tenía una tienda de como de refrescos y sabritas, y tenía maquinitas, y por alguna razón de esas maquinitas, no arcades oficiales, obviamente, de que la placa, sino que tenían como una consola metida, una vez le pusieron el Ocarina of Time, y pues me voló la mente como ese juego, ¿no? Creo que, yo no sé si ya lo habían conocido o visto antes de alguna otra manera, yo no tuve 64, este, tuve el Super Nintendo, y mi primer acercamiento a Zelda fue a través de A Link to the Past. Este, entonces juego esto, y me parece como increíble, y la música me atrapa, y me acuerdo que, creo que además se pausaba, es la peor manera de interactuar con este juego, pero, no mapearon el botón de cubrirte, y no pudimos pasar del Deku Tree, porque tiene, está este personajito que te escupe una nuez y la tienes que cubrir y reflejársela, y no podías, porque no había botón mapeado para eso, porque justo el 64 tenía tantos botones, creo, que el arcade ese no tenía, o no sé. Era un arcade de Street Fighter 2, ¿no? Se llama un pulsador, las formas en las que conectan estas cosas. Es un pulsador que justo le prieta Start cuando le echas el crédito, y te pone un timer de 5 minutos, y luego lo vuelve a poner pausa, ¿no? Claro. Pues los odio, no sabía cómo se, ahora tiene un nombre mi odio. Júgarte el demo de la versión arcade. Y, no, deja tú eso. Si era el juego ya formal, pero pues era, en ese entonces me acuerdo que de repente llegaba este señor y les cambiaba los cartuchos, y pues nunca volvió a ver ese Zelda, porque pues no funcionaba, y no quisieron hacer el esfuerzo de dejarlo funcional, y no es el tipo de juego para maquinitas, ¿no? Ahí nos gastábamos el dinero en los Metal Slug, y los King of Fighters, y Street Fighter, y así. Y había una de Félix el Gato en blanco y negro. Seguro fue a finales de los 90, principios de los 2000, este... Yo estaba relativamente joven, y es un recuerdo vago que tengo, de hecho esa señora nos cuidaba mucho, de dos, de varias maneras. Era una viejita como, pues era como nuestra tía, pasita le decíamos. Que yo pensé que era porque estaba viejita, pero luego mamá se burló de mí, porque dijo que era porque se llamaba Paz. Este, y este... Entonces nos cuidaba, cuando llovía apagaba la maquinita siempre, porque decía que alguien en México, en la Ciudad de México, pero cuando estás en provincia le dicen México, este, le había caído un rayo una vez porque llovió. Y entonces siempre te las apagaba y te regresaba tu peso. Y también cuando llegaba gente de otro pueblo, y le estaba ganando a los locales, este, en King of Fire o lo que fuera, apagaba la maquinita y lo corría, porque no le gustaba que le ganaran a sus clientes. No por que sus clientes fueran mejor o no, sino porque nos enojábamos o nos sentíamos, y ahí ya le... o sea, éramos como su familia extendida. Y era como una experiencia muy bonita. Pero bueno, en el Zelda no fue muy buena experiencia. Luego creo que algún cuate me prestó su Nintendo 64 y llegué un poco más adelante, pero eventualmente no sé si se enojó conmigo o sus papás lo regañaron o algo, y me lo quitó así como un día llegó a mi casa tocando y es como, ya, dámelo. Y yo, no, déjame jugar más, porque no, 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 ya, me lo tengo que llevar. Y pues bueno, este, no lo pude terminar, creo que hasta formalmente en el 3DS. Y la primera vez que recuerdo que lo jugué en el Nintendo 64 me tomó horas, así como cinco, encontrar la espada también, porque, pues, yo venía de Super Nintendo y de ser un maestro de los platformers, no tanto del entender este mundo 3D. Yo creo que sí fue una de mis primeras experiencias en 3D. Y sí estuvo como bien cansado y decía, este juego está roto, ni sirve, no sé qué. Además de que también a esa edad lo tienes que descubrir con... en inglés, pero no lo entiendes tanto, ¿no? Entonces tenías que estar asumiendo cosas y tratando de, con un diccionario, preguntándole a alguien que se supiera más. Pero esa fue como mi primera experiencia. Eventualmente ya lo terminé en el 3DS. Y, pues, esa versión está un poquito más pulida. No sé si es la misma que la del GameCube. No, no. Son, todas son versiones, este... Hay muchas versiones ahorita que tocas el tema. Existe la versión 1.0, que es la que tengo también en GameCube. Porque lo compré, sí lo... O sea, lo compré y lo tenía guardado y lo iba a jugar en 64, pero lo terminé jugando en GameCube por la resolución. Porque era 480p, aún cuando me tuve que acostumbrar al control de GameCube, ¿no? Aunque el juego no estaba diseñado para él. Incluso dentro del mismo 64 hay como tres cartuchos diferentes, ¿no? Exacto. Era justo lo que iba. Hay tres versiones del cartucho en 64. La 1.0, la 1.1 y la 1.2. ¿No? Hablando de nuestra región, en Empala y otras tantas. Y tiene parches, ¿no? Y son revisiones del cartucho que salieron relativamente pronto, ¿no? Por los parches. Sí, sí. Qué chistoso. Nunca lo había hecho esa conexión, ¿sabes? Como es un parche físico, ¿no? Digamos, como en una reedición como del cartucho. Pero, este, sí. Aparte, bueno, yo tengo entendido que también el hecho de las revisiones no sé si arreglen como glitches o cosas así. Claro, claro. Me imagino. Porque yo solo las conocía por los cambios, ¿sabes? Como que le quitaron los cánticos como religiosos, con tintes religiosos. Islámicos. Islámicos. Al Templo de Fuego, ¿no? Por ejemplo. Así es. Quitaron la sangre roja a Ganondorf. Al final se la pusieron verde, ¿no? Este, que sí. Ahora me causa como más sentido. Porque yo, antes yo pensaba, ah, ok. Y es que sí, tuvieron que sacar otro cartucho nada más para que la sangre fuera verde. A lo mejor, bueno, pues, arreglaron también otras cosas, ¿no? Sí, se arreglaron un montón de glitches que tienen que ver principalmente con la bomba, con la caña de pescar, con el sacar y poner ítems. No, y ahí, no. Para los speedrunners. Exacto. Yo este juego... Es lo que iba a decir también. Yo este juego... A mí me emocionó mucho porque yo... No sé por qué encontré que eso se hacía. Creo que una vez así leí que un cuate lo acababa como en 5 o 6 horas y dije, como... Y no había manera de ver los videos más que bajándolos completamente a tu disco duro. Entonces fue lo que hice. Así me bajé el video del cuate que lo acababa como en 6 horas. que aparte para estándares de hoy en día ya es demasiado tiempo. Pero me lo vi y vi todo eso, ¿no? Vi toda clase de glitches que no tenía ni idea. Y me emocioné mucho. Y empecé a hacerlo yo. Empecé como a querer replicar cada cosa que veía y ver si yo podía también hacerlo igual de rápido. a medida que de repente lo hacía con un cuate que también le quiso entrar. Dijo, yo también así me aviento. Y entonces nos llamábamos por teléfono como si hiciéramos una llamada de Zoom pero era por teléfono y estábamos con el teléfono así en el hombro y jugando y al mismo tiempo, ¿no? Y a ver quién llegaba más lejos. Y así todos los días... Fue como dos semanas. Pero todos los días agarrábamos y nos marcábamos y lo pasábamos. Sí, empezaba como a querer hacerle speedrun, ¿no? Y ahorita es impresionante porque ya exploraron el juego y lo han visto como rupturas. Y lo siguen haciendo, ¿no? Sí, tan rotas que básicamente tengo entendido que ya incluso desafía como ya los paradigmas de lo que es un speedrun, ¿no? Sí, está rotísimo, pues. Sí, literal. Te puedes ir como con el primer bot del primer malo. Aparte, te vas de la manera más... Menos ortodoxa posible y llegas a la puerta y te transportas a los créditos, ¿no? Entonces ya empiezan como... Y bueno, y si no pasaste el malo final, ¿lo acabaste? Y una serie de preguntas que es como... Es muy interesante. Sí, ya te vas a la parte filosófica. Y creo que ese tipo de... Alrededor de esos juegos... Yo recuerdo que alguna vez también me aventé a hacer un video de análisis de Super Mario 64 sobre speedrunners y el medio botonazo como dejar el botón presionado y no soltarlo. En el entendido de que picar un botón es presionarlo y soltarlo. Este, al parecer, era como al dejarlo en medio brinco y en este castillo como de fuego podías brincar de una manera en la que en memoria estabas en otro lugar como que mirroreabas el mundo en memoria o algo así. En Mario, sí. En el Mario 64. Y me parece bien interesante. Una cosa, una locura que si lo analizas así como un casual del mundo o de cultura popular dirías como esta gente está mal de muchas maneras. Pero es un análisis bien interesante que tiene que ver con un entendimiento de software, de hardware, de diseño de juegos y de jugarlo como con unas habilidades también como muy completas, ¿no? Y ya se vuelve todo un arte. Todo a que ver con estructuras de datos y alineación de memoria, ¿no? Va por ese lado. Entonces, sí, termina siendo muy interesante desde ese punto de vista y efectivamente Ocarina of Time cae en este mismo nicho, ¿no? Donde está extremadamente explorado. Eso es lo que un poco me gusta que también se queda relevante del juego que en un principio es como este juego en donde la idea es salir y explorar el mundo y ver lo que tiene para darte y me encanta que ya lo acabas y consigues todas las escúltulas y todos los corazones y todo y luego la gente quiere más y entonces se pone a romper el juego, ¿no? Y a estudiar el código y a ver cómo funciona toda la memoria y cómo, ¿no? Y entonces eso me fascina hasta el grado de que me parece, me vuela la cabeza pues que de repente vuelvo a mi infancia en donde se hablaba mucho de que no hay un templo en donde consigues la trifuerza, ¿no? y es yo creo que el rumor que más se daba incluso en internet un poquito después que ya sí empecé a ir a foros todavía no sé, se hablaba de estas cosas y me da mucha curiosidad que años después a lo mejor encontraron que no había ninguna trifuerza o que a lo mejor había esbozos de que podía haber pero hay un hay un arwing, ¿no? en el código y lo puedes sacar y lo puedes pelear y no sé y vaya eso es algo como que me es increíble como casi literalmente, ¿no? es como si me lo dices y no me lo creo pero bueno se puede ver que ahí está y tiene lógica ¿no? y sentido y creo que mucho de esto es como arqueología digital en parte porque Nintendo y otras compañías de ese tipo son muy cerradas y herméticas con estos procesos de información en ese entonces ya era el hobby del videojuego lo suficientemente fuerte para tener esta gente fanática y bueno y sigue ha crecido nada más este pero seguía siendo como un proceso místico y mágico en ese momento el desarrollo de juegos no había era algo que hacían ciertas personas en ciertos lugares lejanos y todo eso agregaba al mito de la creación y se generaban todas estas ideas y la realidad es que pues sigue siendo gente trabajando en cosas y pues tiene todos estos detalles de todo este cross-pollination de diferentes juegos y así pero todo ese como rumores y mitos y mentiras también y cosas que se escribían pues añaden a esta cultura en ese momento que también pues no podían parcharlo a veces ¿no? y si lo llegas a romper de esa manera si tenías acceso a ver ciertas cosas que no tendrías que que ahora es algo que ya se pierde porque pasan cosas así y lo superparchan y hay esta discusión de que en qué momento deberías dejar ciertas cosas y en qué momento hay cosas que se vuelven como parte del lore y justo se prestan para estas cosas de speedrunning y de pues de como arqueología de estar pensando en términos afuera de lo que pasó e inventarles cosas encima yo creo que estos genios hicieron esto por esto estas conexiones y los creadores a veces como no pues así se dio porque budgets y deadlines y pusimos eso y ya no sé pero es una cosa como bonita de explorar como dices porque justamente digo hablando de los vestigios está el código de la versión Nura está ahí adentro gran parte y se puede puede acceder a la unidad de disco puedes acceder al 64DDD y se puede parchar el juego para que muestre algunas de las cosas como que muestre que es la versión de disco en la portada o que salve como si tal y tiene parte de así los mensajes de por favor inserte el disco por favor remueve el disco dele la vuelta el disco todo eso sigue estando ahí adentro y es material que como dices es en cierta forma arqueológico incluyendo también sistemas de protección no sé si alguna vez han oído de esa parte sí hace poco hace poco vi que tiene un sistema de protección en el fishing pond hay varias cositas de la que yo sé es que busca ya ven que los cartuchos tienen este chip que comunica si el cartucho es pirata o no y pues cuando lo revisa lo que hace es que le pone el cabello como un pentágono de dorado a Zelda y las rejas del castillo se cierran entonces nunca se puede acabar el juego ah mira si no detecta el chip o si está dañado o si está sucio al final de cuentas claro yo escuché que sí en el fishing pond algo así como que entras y ya no puede salir una cosa así como muy rara y creo que ahorita que dices eso me acuerdo de otra historia parecida de los developers de un juego que se llama Game Dev Story que es un juego indie donde se trata de hacer juegos que ellos como que lo piratearon la gente alguien lo puso online y ellos mismos para ganar o sea para para ponerse adelante de esa situación lo hicieron también o sea pues subieron una versión de ellos a Pirate Bay o algo así de torrents pero estaba truqueada en el que siempre que salían porque en el juego se trata de que haces videojuegos y los vendes y consigues más dinero y haces más videojuegos y etc es como una empresita de juegos pero en esta versión parchada de ellos este pirata oficial es que le pusieron que nunca podías cada vez que lanzabas un juego la piratería le jugaba en contra y no ganabas dinero suficiente entonces era una manera de mandar un mensaje a través del mismo juego y pues me imagino lo que estaban haciendo acá ¿no? como el juego se enoja contigo porque se da cuenta que tienes una versión pirata hay otros así como Airbound ¿no? o Spyro Dragon que también tienen cosas interesantes que si quieren busquen por ahí para que se enteren de que hacen si hay que buscarle y yo quiero ahora sí decir mi opinión sobre el juego en particular yo siento que mucha de la gente o sea es un juego increíble ¿no? y está posicionado en los mejores lugares siempre creo que no sé si está todavía en el primer lugar de Metacritic es muy querido por la gente siempre en la lista de tops de todos los juegos una joya y un clásico y todo esto su música es tan increíble que hasta llegó una orquesta bueno orquesta de México estaba tocando temas de Zelda una vez en este evento que ya se repite seguido creo pero cuando yo lo jugué ya formalmente después como que yo venía de A Link to the Past y yo ya era muy fan de ese Zelda y del mundo muchas de las canciones ya habían nacido ahí el lore la historia los personajes ya habían muchos nacido también ahí y sentí así de bote pronto y comparándolos directamente que era una calca de A Link to the Past hasta en cosas como acá tienes el dark world y el light world y acá tienes el pasado y el presente y el futuro este ciertos personajes como repetidos también la historia muy parecida de varias maneras y decía yo como pues es que es lo mismo obviando obviamente el empuje de 3D y que se sentía muy bien y etcétera más como en diseño y en cómo te guía y como que no lo consideraría yo mi favorito porque de hecho siento que Mayoras Mask es un mejor Ocarina of Time que o sea como que sí empuja y es innovador de muchas maneras sobre la historia y el diseño más que la tecnología porque si no Ocarina of Time no habría Mayoras si no Ocarina of Time quién sabe cuántas otras cosas no habría también porque si es como de nuevo una base y un parteaguas pero en mi opinión siempre pongo a Link to the Past y a Mayoras como mejor y siento que a veces esta nostalgia del primer Zelda que muchos jugaron porque varios de la generación de nuestra generación Brian fue su primer Zelda y estaban chicos y como que hizo ese impacto como de wow esta cosa increíble y ya después jugaron otros este y pues empezaron a hacer sus como listas internas no sé ustedes qué opinan con eso Artemio si quieres si claro bueno de entrada pues evidentemente su importancia es como dices este el momento en el que sale contrastándolo con hechos este actuales era un un juego extremadamente ambicioso es particular porque pues en el Nintendo 64 no tienes esa memoria de texturas no utilizaba el CD-ROM para las storage este tienes estas otras limitantes de que Nintendo no estaba preparado y tomó este hardware y aún así enfrentó el reto aún así logró liberar algo aún así se esperaron y retrasaron el año un juego para el juego un año para este liberar un producto terminado no aún cuando lo parchearon tres veces en cosa de un mes porque los releases están separados por menos de un mes la versión 1.0 1.1 y 1.2 ok y este y esa es su parte importante efectivamente vinieron cosas después como como mayoras pero aún cuando hay mejor diseño digamos o más adaptaciones creo que lograron algo impresionante para las limitantes que tenían y para la presión que tenían encima porque este juego si fue como una demostración de que Nintendo podía entregar eso es algo que si me queda muy claro contra la competencia y no solo entregar sino innovar y renovar sus propiedades para convertirlas de 2D a 3D ahorita que estabas diciendo eso justo entonces Nintendo viene de ser un campeón años antes a tener que demostrar que lo puede hacer de nuevo ¿verdad? porque justo se estaba quedando atrás con respecto a otros competidores en IPs originales claro de hecho el Nintendo CD4 nace porque Sega tenía VirtuFight en los arcades y ni Sega ni Nintendo se movieron al 3D Sony fue el que si se movió ellos seguían con hardware 2D y Sega al grado de que el Saturno realmente todos los polígonos que ves en realidad son sprites rotados o sea el diseño no me quiero clavar en ese tema porque hay sus vericuetos si puede hacer cierto 3D el Saturno pero en la época digamos que las consolas caseras estaban planteadas para seguir siendo 2D y hubo este giro tremendo porque en el arcade pegó Nintendo tuvo que cambiar completamente porque no estaba preparado para ese cambio pero lo abrazó de lleno o sea tan así que el Saturno 64 no tiene soporte para 2D si lo quieres lo tienes que programar en el microcontrolador órale órale y justo hablando un poquito del contexto de ese año también creo que es uno de los años el 98 se piensa como uno de los grandes años en la industria de videojuegos porque no nada más vimos salir Ocarina of Time hay una lista de juegos que si ahorita quiero leer algunos pero es como en serio todo esto salió al mismo más o menos al mismo tiempo el mismo año porque es Ocarina of Time salió Tekken 3 salió Half-Life salió Metal Gear Solid Green Fandango Resident Evil 2 Street Fighter Alpha 3 Starcraft Banjo-Kazooie Baldur's Gate Legend of Zelda Link's Awakening hay una lista Xenogears Old World Apes Exodus como que la voy leyendo y si dices como ¿en serio todo esto? ¿cómo le hacía la gente para poderse dividir entre todos? porque además son muchos como juegos grandes juegos recordados no todos teníamos todas las plataformas bueno claro claro sí y aparte sí como que tenías ahí tres juegos ¿no? entonces bueno a mí me pasaba eso como que tenía bien poquitos juegos y esos son los que jugaba ahorita me pasa al revés que también es un problema de la edad adulta pero de hecho en Nintendo 64 o sea básicamente tenía su current of time y eso es algo que también quería mencionar que el el attach rate o este número de la cantidad de gente que tenía un Nintendo 64 que compró Zelda es uno de cada cuatro o sea a diferencia de otros juegos que hemos hablado aquí en el podcast antes este este sí fue este muy bien recibido ¿no? y bien vendido creo que fue precomprado más de tres en el momento más de tres veces más que todas las otras cosas que había alrededor sin duda y tuvieron que como retrasaron el juego un año lo compensaron con este cartucho dorado y el empaque que dice Limited Edition a las preórdenes pero pero justo tuvieron la decisión de decir lo vamos a retrasar digo era un momento muy distinto este yo creo que bueno yo solo como para dar ahí también ahí mi cierre del juego yo creo que me quedo mucho con 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 que siento que es un juego que tiene mucha cohesión como que le admiro mucho eso en la búsqueda de hacer algo nuevo y hacer algo más grande estaba escuchando por ejemplo el soundtrack y el soundtrack lo como que te lo dice como que lo refleja literalmente como la filosofía detrás de hacer un mundo muy grande muy explorable yo siento que es un juego que es como un clásico en el sentido en el que si tú planeas por ejemplo hacer un juego de ese estilo hoy en día como como hay muchas cosas que siguen siendo sumamente relevantes a lo mejor no todo es perfecto o no todo le queda a todo pero como que yo siento que todas todo el diseño pues en general como de la música los niveles la interfaz todo visualmente la narrativa todo hace mucha cohesión como que se ve que es un equipo que muy comunicado no sé eso me hace sentir eso yo creo que esa cohesión pero combinado con la magnitud del proyecto y y también como el que siento o en base a estas expectativas que estoy proponiendo como que siento que como que lo hace súper bien no como si te da un sentimiento como de mira esa montaña hasta allá puedo ir hasta allá y ver que hay y hay una raza de gente totalmente no diferente no sé si llamarle gente ni siquiera es como que es este mundo y eso lo reflejan todos los aspectos del diseño eso me maravilla y ya nada más como para finalizar el pensamiento creo que creo que fue muy importante para mí que tuviera tanto peso la música como en el juego no nada más o sea mecánicamente mecánicamente de manera diegética en el sentido en el que los personajes también como reconocen esta como hay una cultura musical adentro del juego y también por la variedad no así música un poco con tintes como de egipcios y otros chinos pero otros también como de jazz y toda una gama que le queda como a cada parte del juego que es de nuevo no como la magnitud de todo se me hace como bueno no es que no haya pasado antes pero no sé se siente el salto se siente como la intención de que a lo mejor todo está seccionado en cachos chiquitos pero la ilusión te la da todo el tiempo como de que habrá por allá y hasta la fecha yo es algo que todavía valoro de los juegos y como que lo sigo como remitiéndome a Zelda como el hecho de que pueda haber un lugar al horizonte e ir allá y ver que que es como que se me hace Zelda aunque sea cyberpunk y nada a mí me gusta mucho no es un juego perfecto pero es que hay tanto que se le puede todavía estudiar en cual o sea yo puedo ahorita irme a una partitura de una sola pieza y estudiarla o ver un video de youtube de análisis de la música del templo de edit music theory y y sabes y y y y me van a y me van a y es muy interesante pero muy muy interesante y muy relevante de hecho la música de Zelda siempre ha tenido esas particularidades de meter a tonalidades y y este tipo de cosas que digo yo no estoy familiarizado con teoría musical la verdad pero entiendo que que si abraza mucho de teoría musical si realmente o sea avant-garde así de todos lados y también le respeto que es en una época en donde no era fácil ¿no? conseguir música del mundo música de otros lados escucharla y tal bueno tal vez empezaba a hacerlo ¿no? sí estaba de moda el world music como género y eso básicamente yo quisiera me parece como muy muy interesante que estaba también leyendo un poquito sobre inspiraciones de esto y tienen este esta inspiración medio entre teatro y espadas que se llamaba no sé si tienes tú el dato Artemio del nombre de esta no lo recuerdo de Botepronto algo así sí pero si hay una intención de que querían hacer que el combate fuera similar a este este método te obviamente terminó cambiando para algo más este más dinámico ¿no? más más relacionado al mundo al control y al 3D a la exploración ¿no? sí pero efectivamente había mucha ambición ¿no? como dices y creo que es eso de que no quieren que sea algo este hiperrealista ¿no? no es una simulación sino es un juego y al final es esta abstracción hacia el espacio en el que estás pero hay cosas muy interesantes por ejemplo hablamos del Z del regueteo en Z y esa idea de que cuando tienes varios enemigos dice que está inspirado también de las películas como algo muy teatral de samuráis que nomás estás peleando contra uno y todos los demás están esperando y cuando tienes estas peleas con varios pasa eso ¿no? y es algo que hasta la fecha sigue pasando en muchos tipos de juegos como que para no abrumar al jugador y es una de esas cosas que digo no es viene de otras cosas de antes pero también lo logra hacer muy bien y se nota como esta inspiración y de construir un mundo más completo y complejo que solo como dices pedacitos yo creo que si las piezas están tan subdivididas como decías Brian es habiéndolo desde fuera se ven como simples y eso creo que lo hace sentir como esta cohesión que dices hablando un poquito del producto ya del juego y como de la historia y estas cosas pues sí pinta también un mundo más ambicioso al punto en el que creo que la gente se empezó a volver muy clavada también de los timelines y estas cosas ¿no? de qué pasa aquí y tenemos estas que hasta años después décadas sacaron este libro que trata de canonizar cómo está el relato porque sí realmente es como para explicar ciertas cosas te tienen que inventar otras líneas de tiempo y es como bueno el chiste es como que sea una historia ¿no? ok bueno es que yo entiendo a Zelda siempre como una historia que se repite que no necesariamente tiene que ser en el mismo lugar son como efectivamente leyendas que tienen distintas interpretaciones en distintos ambientes y punto y creo que Wind Waker hace un énfasis fuerte en eso ¿no? y como que justo trataron de zafarse de esa discusión con eso y eventualmente la volvieron a conectar de otra manera pero lo abrazaron ¿no? sí y está muy muy bien y creo que también tiene esta no sé si es la primera aparición de Ganondorf como esta figura más humana y no un monstruo que también en su momento cuando lo ves como este representante de otra de la gente de este mundo y que la están viendo desde la ventana y Zelda le está explicando a Link que es una persona peligrosa y los voltea a ver y le sonríe y como que es esta escena con un montón de carga sentimental pues se nota también esas conexiones de varias maneras es que sí lo quisieron hacer muy cinemático ¿no? y lo curioso es que justo era el año de hacer eso ¿no? en particular o sea yo jugué Metal Gear Solid en lugar de Zelda ese año y los dos juegos comparten eso y también comparten el hecho de la ambición del proyecto en escala porque uno es hacia adentro y el otro es hacia afuera sí de acuerdo y creo que hubo pocos que jugaron los dos juegos ese mismo año o sea sí significaba tener las dos las dos consolas y eso es de mucha gente de mucho dinero o eventualmente en el Gamecube supongo ya los podrías jugar bueno pero no la versión de Gamecube Metal Gear Solid no la consideraría eso lo dejamos para otro momento sí tengo hablando también del juego yo recuerdo como que con mucho pues no no aprecio este búho tutorial que repetían como que más que tutorial era un lore ¿qué pensabas del diseño de juego en el handholding en el cómo te va llevando? ese túnel ¿cómo lo percibes a la distancia? por desgracia no lo jugué como otra vez para analizar con atención como esos primeros momentos que antes perdí la espada y en retrospectiva sí era porque fui muy tonto pero justo no te hacen ese handholding el de la espada está allá creo y si sí pues no lo leí porque no entendí el lenguaje pero al final como que sí te dejan mucho suelto a que explores pero este búho te recuerda constantemente y es más histórico creo que de gameplay ¿no? es algo que es como de oye te voy a contar como los pedazos de la historia y más bien a reiterar por si no lo entendiste y sí siento que es como medio condescendiente del juego pero entiendo que es algo medio nuevo en ese momento de la historia el abrumarte con tanta historia así este y luego lo que sí me molesta es que al final es como hace pregunta capciosa como de este cajero automático desde usted no desea no donar dinero y como que no sabes cuál es la respuesta correcta y cuál es el botón y siempre termina repitiéndolo sí bueno y también tienes a Navi ¿no? que te dice como oye acuérdate que tienes que ir a Zoras para no sé qué que no se me hace tan molesto que es más un recordatorio o sea sí me molesta pero pero es como más un recordatorio de no estás haciendo lo que tendrías te estás perdiendo es Clippy es Clippy diciéndote te estás perdiendo amigo es tal vez por acá lo que tendrías que hacer yo lo aprecio como por por esas veces que de repente no sé puedes dejar de jugar un rato y cuando vuelves a jugar no te acuerdas de qué estabas haciendo siento que es como una forma de atacar ese problema ¿no? claro pero uno pensaría llevo cinco horas aquí pegado no me tienes que decir eso claro podría estar ahí más uno sí más perdido por eso creo que le doy esa libertad de pensarse un poquito de esa manera ¿no? como es un recordatorio y puede funcionar tendría que ser más como darse cuenta del contexto en el que estás como jugador que en ese momento sería muy difícil estar analizando a ese nivel pero eso es en retrospectiva efectivamente en retrospectiva el juego o sea el juego lo que honestamente estaba tratando de hacer es estamos metiendo a la gente en un ambiente 3D abierto con muchas opciones vamos a irlo soltando en pequeñas áreas con dosis de lo que van pudiendo hacer que ese diseño se sigue manteniendo hasta la fecha ¿no? en cebolla por capas sí es lo que lo que digo o sea como que por capas sí como que te dejan ser y hacer lo que quieras pero al mismo tiempo no te dejan sin ideas ¿no? y no te dejan salir tampoco porque o sea tienes que cumplir los objetivos para salir de esa parte y para haber cumplido los objetivos tienes que haber entendido lo que estás haciendo claro y también es un mundo muy restringido ¿no? en el sentido en que necesitas ítems para llegar a ciertos lados entonces viéndolo desde afuera lo ves como que entregarte pero ya que lo pasaste cuando estás experimentando es distinto exacto esa es la cosa cuando no conoces las limitaciones y las paredes que tiene parece infinito en ciertos aspectos una vez que lo conoces es diferente el disfrute es como ya dominó todo este mundo ¿no? y como es muy diferente pero el sentido de exploración al final te quedas como con buen sabor de boca después de haber hecho todo ¿no? si eres esa clase de jugador y creo que justo es suficientemente largo si lo exploras todo como para que no te quedes con ganas de más pero a la vez no tanto como para que te canses y lo dejes a la mitad como modernamente Breath of the Wild puede ser ¿no? que si tiene es tan infinito que de repente dices no lo voy a hacer todo ya no es algo alcanzable y eso también se lo aprecio no es fácil yo creo que no hasta la fecha no lo hice al 100% pero yo no soy completionista bueno no busco hacer 100% de casi ningún juego excepto cuando termino el juego y voy como al 80% y se ve accesible otra cosa que me odio este y bueno más que odio como que si eran muy impactantes eran estos como zombies que se llaman Redeads que que creo que esos si son lo más creepy de todo este universo no temáticamente pero esa manera en la que funcionan si de repente estaban en lugares como a veces hasta se perdían medio en el fondo y te echaban un grito aterrorizador y se te pegaban de una manera que es de las cosas que más ansiedad y estrés me ha dado en un juego hasta la fecha creo es que eso por eso digo que la música también está muy casada con el juego porque hay cosas por ejemplo en el Shadow Temple cuando ya ves que están estas como se llamaban estas manos que te agarran y te llevan a otro cuarto este hacen un sonido muy particular y es bien interesante porque en la música te ponen más o menos ese sonido yo creo que como un poquito le bajan el pitch o algo así pero te ponen ese sonido que viene que va apareciendo y de repente desaparece y con todo el resto de la música que está hecha como para que como para que te dé miedo básicamente para que te sientas mal no como que es música que no tienes en tu celular y la escuchas o de ringtone o lo que sea sino que funciona específicamente para el ambiente y hace esa función como debe de que te ponga en un sentido en sentidos como de que estoy haciendo aquí esto es peligroso alerta y yo siento que eso es específicamente como una una poderosa herramienta de inversión al menos así para mí lo es como como me doy mucho cuenta cuando cuando tengo esa alerta como auditiva me hace engancharme como un poquito más profundamente a todo lo demás y sentir que es un mundo más vivo de lo que realmente podrías de repente a veces pasa que ya nada más estás como viendo texturas y como colores como que ya no estás adentro por así decir así yo siento que se traduce mucho en inmersión y evolutivamente tiene sentido lo que estás diciendo porque no podemos cerrar los oídos este escuchamos 360 y ajá de donde venimos como humano hasta era una cosa de evolución importante el poder escuchar si algo venía hacia atrás de ti porque aunque tenemos mucha fuerza visual solo vemos como 180 grados bueno creo que si son más de 180 pero pero formalmente es un poquito menos pero de audio si nos dice mucho y alguna vez escuché a un developer hablar de como el poder de la música en los juegos y en todo en realidad y lo comparaba con el cine y decía si tienes una escena de terror y le pones un tema chistoso no lo vas a sentir no te da miedo pero entonces si levanta mucho y por desgracia y Brian sabe mucho de esto tendemos a dejar hacia el final como que es algo que todos pensamos se lo puedes nomás pegar encima le dices a Brian Brian rífate unas rolitas bien chidas y Brian dice si y te las manda y se las pones encima y funciona pero la realidad es que y hemos hablado mucho de esto en este episodio y lo has reiterado varias veces también Brian si trabajas en equipo y tienes un músico ahí como trabajando junto y tiene mucho que aportar a lo que lo estás escribiendo y a lo que estás programando y a las mecánicas si se siente esto más cohesivo y si levanta mucho y muchas experiencias que recordamos con mucho gusto en los videojuegos y en el cine también tiene que ver mucho con el score y el audio y los efectos de sonido porque es una manera de dar feedback al usuario de que está haciendo cosas o que se no todos sabemos esos momentos cuando vas a entrar a un lugar y queda una canción de voz y dices aquí va a pasar algo y no sé si en Dark Souls o eso lo usan mucho de que no sé de dónde va a venir pero ya va a venir porque ya sonó la cancioncita de estoy en peligro claro y acá en los videojuegos más porque tienes que participar ¿no? Exacto de hecho es algo que llevo por lo menos dos décadas mencionando para mí el 50% de la experiencia es audio tanto en equipo para escucharlo como en el diseño ¿no? y muchas veces digo a veces nos han preguntado que si hay juegos que me gusta la música pero no me gusta el juego y no puedo no encuentro ningún ejemplo de eso interesante lo voy a estar pensando fíjate ¿sabes cuál? ¿sabes cuál? yo sí tengo un juego así hay uno de Play 2 que es muy infame que se llama Rule of Rose ok ¿lo conoces? sí no lo tengo pero sí es ¿has escuchado el soundtrack? es padre es este te recopiendo que le des una escuchada es todo incluso creo que son instrumentos reales todo y muy muy bueno el soundtrack el juego pues raro muy ahí tira en la mano es un juego de culto muy caro también en particular pero bueno yo no tengo respuesta a eso porque difícilmente escucha la música de un juego que no haya jugado sí sí no definitivamente yo estaba pensando que Undertale uno de los impactos más fuertes que hizo porque cuando me lo presentaron me decían mucho que la historia que la narrativa que el mundo y no sé qué el arte está medio feíto en partes y está como inconsistente a veces también pero la música porque Toby Fox es un músico la música es increíble y la música carga ese juego de una manera como no he visto que otro yo siento que si la música hubiera sido normal en vez de increíble ese juego no tendría el nivel de culto que tiene en este momento sí creo que es el caso de muchos juegos y bueno no es el caso particular de Ocarina no es un complemento no pero pero sí es este es muy importante y antes porque ya nos estamos adentrando como bueno estamos tardando mucho quería no dejar de mencionar una cosa que es muy mencionada de este juego que es el temido castillo de agua este originalmente me trabé la primera vez que lo jugué cuando sube el agua del centro que levanta una pieza de como de ajá como una plataforma y tenías que irte abajo y conseguir una llave ahí y la segunda vez que ya lo jugué dije no me va a volver a pasar ya sé que eso pasa y de todos me faltó una llave en algún otro lugar entonces ya no sé si es algo psicológico y lo que sí como que ya tienes ese temor y que te truena ese castillo sí está un poquito más difícil porque juega muy tridimensionalmente o sea hacia arriba y es algo difícil de mantener en tu mente cuando es uno de los primeros juegos que estás jugando de esta forma yo creo que eso es lo que le hace mucho sufrimiento a la gente y la otra también es que Shadow Link yo creo que es uno de los bosses más difíciles de todo el juego y es un miniboss nada más aquí y es difícil o sea ya que le sabes el truco más o menos sabes cómo pelear pues se puede pero de entrada es como pelear contra un espejo se siente difícil muy críptico muy original y también programáticamente es muy interesante porque realmente es el actor del personaje principal con los hooks conectados de otra manera y está preparado para todas las este las formas de ataque que puede hacer Link aunque no esté aunque no lo haya cuando lo enfrentes todavía no las puedes conseguir el código está ahí para ellos claro yo creo que haberlo diseñado ha de haber sido un reto igual que un boss o hasta más todas las variaciones que tiene y yo creo que eso es una cosa bien interesante porque al hacer inteligencia artificial para juegos por ejemplo pensando en algo muy sencillo como Pong tú puedes nomás mover la otra barra donde esté la pelotita siempre y va a ser virtualmente algo que es perfecto y nunca le vas a poder ganar pero justo un detalle de esto es tratar de hacerlo en un nivel que se mantenga como un reto que se adapte a lo que está haciendo el jugador y que sea pasable y creo que este Shadow Link sí está en un nivel en el cual tienes que entender un poquito de cómo reacciona para romperlo que sí eleva más a otros que nomás te aprendías el patrón y como es un bailecito todos los jefes a mí me acuerdo mucho de Zelda en los 3D esa idea de como que tengo que entender el patrón y saber cuál es la arma que lo va a vencer y la manera en la cual como que es un mini puzzle hasta lo comparaba yo con las matemáticas de repente como se sienten muy difíciles hasta que te sabes el truquito y ya luego después no es un reto Shadow Link sigue siendo como medio un reto de todos modos como que sí tienes que estar muy concentrado en esa parte totalmente pues no sé si tengan algo más que agregar en general en sus digo seguro hay mucho que estamos dejando en el tintero pero la intención de este programa es ser un poco más breves y dejarlos con los pensamientos para evaluar después claro aparte bueno parte de eso es así como ahora estamos platicando yo indague un poco antes para aprender un poquito más y encontré muchas cosas interesantes entonces igual invitando a la gente a que si le interesa pues hay mucha información muy padre ahí que pueden ver muy bien documentado ya hay youtube si 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 no solo no solo hay youtube hay muchos papers no así en google scholar y así hay cosas que pues análisis profundos está padre no se muere el juego es lo que pasa cuando es un juego tan emblemático que además marca mucha gente y la gente que marcó ya creció al punto donde ya está estudiando maestrías y doctorados pues hacen esos análisis si son buenos tiempos también porque hay un impacto cultural generalizado y hacer un trabajo sobre un un trabajo de este tipo pues resulta ya culturalmente relevante no si 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 muy interesante pues bueno este creo que entonces lo dejaremos aquí de nuestro lado muchísimas gracias Brian por acompañarnos y compartirnos tu experiencia este no sé si quieres hacer un plug de algo que estés haciendo y tus redes sociales bueno ahora mismo estoy de vacaciones pero pero pueden seguirme en mi twitter arroba Brian Roque y y mientras tanto pues hago música para 20 deus que es un canal de en donde jugamos Dungeons and Dragons este en youtube entonces así lo pueden buscar y básicamente eso es lo que lo que tu soundcloud o tu bandcamp mi soundcloud es igual Brian Roque con Roque con K Brian con I latina Brian Roque punto bandcamp punto com y también me pueden encontrar así o como Brian cubría en soundcloud y ahí tienes un par de discos de de arreglos pueden escuchar el soundtrack de 20 deus de hecho en spotify eso eso está padre porque la gente usa mucho spotify y también en bandcamp como mencionas también en bandcamp en bandcamp es padre bandcamp porque ahí es la manera en la que se puede apoyar más directamente por decirlo al músico adquiriendo ya pues el digital de la música y un apoyo más directo porque si en spotify es como la carta de presentación más que otra cosa por accesibilidad es muy difícil de monetizar la plataforma y bueno también te estás vendiendo corto tiene más trabajo con mucho que ha hecho para juegos claro muchísimas gracias acá por la por la por la cortenilla también y también trabajas con bomb y band sí 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 también estamos haciendo arreglos de música de videojuegos y también lo pueden encontrar en youtube y es que bueno muchas cosas muchas muchas cosas eres muy humilde mucho de siempre digo que cuando te presento que eres un pilar de la industria de videojuegos musicalmente porque un porcentaje muy grande de los juegos que se han hecho tú has trabajado de alguna otra forma este hay trabajamos juntos en este evento del game summit hiciste unos arreglos también muy padres de de soundtracks mexicanos este también se puede encontrar y está muy padre ahí si ahí está en youtube entonces si échenle un ojo al trabajo de brian está súper cool y pues muchas gracias gente por por escucharnos artemio tus redes este muchas gracias muchas gracias a todos por escucharnos gracias brian por asistir y este mis redes es twitter.com diagonal artemio encuentran todo lo que trabajo en junkerhq.net es con j este fire y yo estoy como arroba fire yo en bajo tony en twitter e instagram que son las que más uso muchas gracias por escucharnos nos estamos viendo pronto y ¡Gracias!